Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de Kukoin Futures dentro de vuestra aplicación en el teléfono móvil para que podáis operar siempre que queráis, cuando queráis, ya que casi siempre llevaremos un dispositivo móvil encima. Antes de comenzar, os enseño mi nueva whiteboard en el que básicamente voy a utilizar para hacer un poco de marketing del canal, enseñando nuestras redes sociales de arroba doctor cripto Y de YouTube y en Instagram pues también podéis seguirme. Básicamente, os digo que me dais una oportunidad, me cago en la mar, porque ahí es donde interactuamos con toda la comunidad, donde preguntamos dudas, resolvemos dudas, y básicamente también informamos sobre temas de actualidad, sobre algunos temas también interesantes dentro del mundo de la blockchain, de las criptomonedas, así que dadme una oportunidad, suscríbete al canal, y vamos directos con la intro, porque comenzamos. Bueno tigres, pues voy a dejar por aquí lo de doctor cripto, y vamos ipso facto a ir al teléfono móvil, porque comienza el tutorial. Por cierto, se me ha olvidado deciros que si no tenéis una cuenta al centro de Kucoin, os dejo un enlace en el primer comentario para que os la queréis con un diez por ciento de descuento en comisiones, siempre que realicéis operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Y ahorrar en criptomonedas, os va a venir muy bien a vuestros bolsillos. Así que si no la tenéis, a abriros con ese link, porque lo vais a agradecer. Dicho esto, vamos al teléfono móvil, ya sí que sí. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular o en el dispositivo móvil, y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente al canal, para tener los mejores tutoriales. No es broma, vamos directamente a la plataforma de Kucoin, me cago en la marca, la tengo por aquí, y si no la tienes, pues te la descargas. En este caso, vamos a registrarnos, vamos a entrar a nuestra cuenta, con el Face ID, que somos muy guapetones, y bueno, en la parte de abajo, en el menú de abajo, vemos que nos aparece una sección de futuros. Bueno, pues hacemos clic sobre la sección de futuros, y vemos un menú donde nos aparece lo siguiente. Vamos a ir, en este caso, de arriba hacia abajo, y lo primero que nos vemos es, básicamente, el tipo de contrato. En este caso, son contratos perpetuos, donde, bueno, aquí aparecen los favoritos. Encontramos contratos perpetuos de USDT, donde vemos, por ejemplo, Bitcoin perpetuo USDT. Luego, también vemos los contratos de Coin M, que son contratos donde vemos el intercambio con el dólar, con el USD. Luego, también vemos contratos de Metaverso, contratos de NFT, y contratos de DeFi. En este caso, vamos a hacerlo con contratos de USDT, ya que encontramos una gran variedad, y es donde la mayoría de la gente realmente está operando. Vamos a abrir un contrato, como puede ser, por ejemplo, pues yo que sé, vamos a abrir el del ADA perpetuo, y una vez lo hemos abierto, nos aparece aquí a la derecha, el gráfico, que lo podemos ver, estaba minimizado, pero bueno, podemos maximizarlo si nosotros queremos. Podemos movernos por el gráfico de adelante para atrás, también podremos cambiar el tipo de velas, el tipo de indicadores, y para eso le he dado, básicamente, a las velas japonesas que nos aparecen al lado de la flechita de ADA perpetuo, donde básicamente, podremos hacer un análisis técnico de mayor calidad, donde podremos añadir indicadores, pues por ejemplo, el MACD, el RSI, que lo acabo de añadir, también podremos hacer dibujitos, si le damos aquí a gráfico completo, pues aquí podremos realizar algunos dibujitos también, ¿vale? Es cuestión ya de que cada uno lo analice y lo utilice como vosotros queráis. Al final, lo que quiere es facilitar que vosotros tengáis una operativa mucho más sencilla, siguiendo vuestro análisis técnico y vuestra estrategia de trading. En este caso, bueno, pues aquí le puedes dar a más para ver más temporalidades, en este caso está en un día, podéis cambiarlo, por ejemplo, a dos horas, cuatro horas, ocho horas, a una semana, para ver el gráfico en una semana, y vemos que Cardano, bueno, pues tiene ahora mismo una tendencia un poco bajista, ha roto ese nivel de soporte que estaba aguantando a un dólar en cuestión. Luego, si nosotros seguimos bajando, vemos el libro de órdenes, las operaciones recientes, también vemos aquí todas las operaciones que se están ejecutando actualmente, vemos la batalla entre toros y entre osos, entre los longs y entre los shorts, y bueno, también nos aparece abajo la orden de comprar o de vender, la orden long o la orden short. En este caso, vamos a volver para atrás, donde estábamos, vamos a quitar el gráfico que se hacía en la flechita, y luego nos aparecen los tres puntitos para ver el resto de opciones que nos daba el menú de futuros, como hemos visto en el ordenador, que por cierto, si no te has visto el tutorial de en el ordenador, pues míratelo arriba en las tarjetas que te lo dejo perfectamente. En este caso, como vemos, las otras órdenes nos aparecen en los tres puntitos. Nosotros vamos a seguir bajando, y vemos el libro de órdenes, que es lo que hemos visto previamente, y también vemos el registro de las operaciones. En este caso, son todas rojas, es decir, que la mayoría son actualmente de venta. Luego, a la izquierda nos aparece lo de comprar y lo de vender, con diferentes tipos de órdenes, la orden límite, la orden a mercado, stop limit, mercado de stop, y la orden oculta. En este caso, vamos a realizar la más simple, pero quiero recalcar que si, por ejemplo, quieres aprender a utilizar la orden límite, stop limit, mercado de stop, o la orden oculta, te voy a dejar arriba, a la derecha, en las tarjetas, un vídeo tutorial para que le eches un vistazo. Así que, haz clic ahí para poder aprender. En este caso, únicamente, quiero que te quedes con cómo funciona. Así que, vamos a hacer una orden a mercado. Aquí a la derecha, también podremos elegir el apalancamiento, donde pone cinco por, y básicamente, podremos cambiarlo desde cinco por a diez por, veinte por, y una vez eliges un apalancamiento alto, te dice, bueno, pues este es muy alto, así que controla los riesgos. En este caso, puedes elegir también realizar un depósito de margen automático, y aquí te dice, habilitar el depósito de margen automático. Cuando esto se habilita, básicamente, si el margen de tu posición cae por debajo del margen de mantenimiento, el sistema transferirá automáticamente entre los activos de su saldo disponible para reponer el margen a fin de evitar que la posición se liquide. Es decir, que básicamente, va a coger tu dinero desde otra billetera y lo va a utilizar para que no se liquide la operación. En este caso, yo no lo voy a activar porque me parece que de esta manera estás aumentando el riesgo de perder tu capital, así que no lo vamos a activar. Vamos a dejar el apalancamiento en cinco por, y le vamos a dar a confirmar. En este caso, ya luego, pues una orden a mercado, no tendremos que introducir ningún precio, pero sí que tendremos que introducir la cantidad de ADA que queremos comprar. Por ejemplo, si queremos comprar veinte, pues pones veinte, ¿vale? Evidentemente, yo ahora mismo no tengo esta cantidad, de hecho, veis que yo tengo disponible USDT cero coma cero uno, así que si quieres, por ejemplo, tenerlo disponible, que vamos a hacerlo ahora mismo, vamos a la parte de activos, y en la de activos, nos vamos a la parte de transferir, que nos aparece arriba, vamos a poner USDT, desde la cuenta principal, hacia la cuenta de comercio, no, desde la cuenta de comercio, hacia la cuenta de futuros, que nos aparece por aquí. Vamos a depositar todo, que son veintiocho coma noventa y uno, y una vez lo hemos depositado, ya lo tenemos en la cuenta de futuros disponible, si nos ponemos aquí, ya nos aparece veintiocho coma noventa y dos USDT, precio de mercado, ¿cuántos cardanos vamos a comprar? Bueno, pues vamos a poner, como hemos puesto, unos veinte o unos, venga, vamos a poner quince, por ejemplo, que es bastante menos. Vamos a darle a comprar long, pero antes de nada, quiero que veáis ahí arriba, lo de beneficios y pérdidas. Dice, precio take profit y stop loss, entrará en vigor después de que se ejecute la orden, ¿vale? Bien entendido. Vamos a darle a take profit y stop loss, siguiente, siguiente, entendido, y aquí es donde nosotros podremos elegir el precio de stop loss. En este caso, recomiendo elegir siempre último precio, ya que el precio marcado, como expliqué en el video tutorial que hice en el ordenador, no es el mismo precio, son precios diferentes, y eso quiere decir que, por ejemplo, el precio marcado es un precio en el que se determina las ganancias y las pérdidas no realizadas y desencadena una liquidación forzada. Yo recomiendo que hagas el stop loss, el take profit de toda la vida, que es último precio, ¿vale? Le das a último precio y pones la cantidad que tú quieres de stop loss o de take profit. En este caso, el precio, si le damos a la flechita, se encuentra en cero coma ochenta y seis, el take profit lo vamos a poner, por ejemplo, en uno, ¿vale? Este sería el precio stop de take profit y el precio stop lo vamos a poner en cero punto cinco, ¿vale? Vamos a darle a comprar long y nos dice, confirmar la orden, aquí están los beneficios y las pérdidas, coste uno coma setenta y seis, cantidad diez, comprar long, bueno, pues, metemos el factor para poder activarlo, y una vez lo hemos metido, vemos que en las órdenes nos aparecen lo que acabamos de realizar. La posición abierta es esta, que es un largo, vemos que nos pone la información de la posición, vamos a cerrar a mercado, también puedes realizar una cierre al límite, pero básicamente es lo como el take profit y como el stop los que acabamos de introducir, vamos a realizar cerrar a mercado, vamos a cerrar toda la posición, cien por cien, cerrar posición, hemos tenido un cero coma sesenta y siete por ciento de ganancias, y luego, en mis órdenes, ya no nos aparecerán ni el take profit ni el stop loss. Ahí arriba nos llegan las confirmaciones, y si nos vamos luego al relojito que nos aparece al lado de mis órdenes, veremos el historial completo, desde los dot que hemos realizado en el tutorial anterior, hasta los que hemos comprado ahora, que es el ada perpetuo que vemos. En el histórico, también vemos todo junto con el take profit y con el stop loss que se han cancelado automáticamente, y en registro de transacciones, pues también más de lo mismo. Bien, tigres, pues espero que te haya servido, dale un mega like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que va a ir a viernes. Chao.